Hola a todos, bienvenidos al canal de hoy en esta ocasión te traigo este video tutorial de como bloquear puertos UCB en Windows 10 uno de los dispositivos de hardware mas usados en la actualidad son los dispositivos UCB esto es así ya que los UCB han avanzado de una manera tan práctica que hoy en día no solo sirven para guardar información sino también pueden servir como medio de instalación de sistemas operativos o de aplicaciones con el respecto proceso de configuración como medio de arranque sin duda que los medios UCB son una alternativa práctica para muchos usuarios también debemos ser conscientes del riesgo que esto trae ya que al ser conectados en diversos equipos seguros y no seguros múltiples amenazas pueden integrarse al dispositivo y posteriormente estas instalarse o alojarse en nuestro equipo con las consecuencias de seguridad o robo de información que ya conocemos Windows 10 integra una política de almacenamiento mediante la cual será posible denegar el acceso a todas las unidades extraíbles de esta forma de este modo impediremos que todos los usuarios que tienen acceso al equipo puedan realizar tareas tanto de escritura como de lectura de los archivos y carpetas en dicha unidad extraíble y bueno aquí vamos a usar algunos métodos para bloquear lo que es los puertos primer método que vamos a usar es el editor de políticas de grupo para eso debemos de irnos a ejecutar y poner gpd.msc luego de aquí nos vamos a lo que es configuración de equipo plantillas administrativas sistema y acceso de almacenamiento extraíble aquí está aquí el lado derecho ubicamos la política que dice todas las clases de almacenamiento extraíble de negar acceso a todo le damos doble clic le damos habilitar le damos a aplicar y le damos a aceptar y vamos a poner el usb aquí como vemos nos reconoce el usb pero no nos lo abre si por ejemplo vamos a al regedit que es el segundo método donde ponen podemos este también hacer esta parte aquí nos vamos a local machine software puede dices windows microsoft windows y buscamos este que es remove storage nevis si ustedes no lo tienen porque por ejemplo si deshabilitamos esta esta opción vamos a actualizar ya no nos aparece es que esta se habilita junto con la opción que habilitamos aquí vamos a habilitar aplicar aceptar lo que vamos a poder actualizar actualizar aquí está si ustedes no quieren utilizar lo que son las políticas de grupos y nada más quieren usar el registro pero no les aparece deben de crear aquí le dan en nuevo le dan clave y ponen la nueva clave esta que es remove storage devis y luego aquí en mano derecha ustedes crean un nuevo le dan un valor de word 32 y ponen esto que es denny y un bajo al y ustedes pondrían el valor 1 que es el que el que bloquea el puerto usb para que no se abra si ustedes ya pondrían el valor 0 es que ya pueden usar su usb entonces de esta manera ustedes pueden bloquear los puertos usb bien vamos a deshabilitarlo le ponemos a aplicar aceptar 1 vamos a sacar nuestra usb y volver a meter y listo ya nuestra usb ya no la reconoce ya no tenemos ningún problema ya con esto ustedes pueden bloquear los puertos usb de su computadora si no quieren que cuando no estén no la utilice nadie o pues en su empresa si también quieren bloquear estos puertos usb y bueno con eso termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like comenten darle clic en la campanita para recibir todas las notificaciones nos vemos a la próxima está en el canal de la ni hasta luego bye bye